Tengo desde el año 2012 realizando estas actividades y hemos hasta el momento restaurado 1.400 hectáreas. Nos encontramos en una laguna que tiene una dimensión de 70 por 10. Esto fue hecho de manera manual, o sea que con pico y carretillas. Fueron hechas por personas que estuvieron trabajando dentro del programa de restauración, personas cerca de la comunidad. Y una de las funciones que tiene la laguna es evitar el absorbamiento de los canales naturales y los canales construidos para que tengan ese flujo y reflujo. Cada sitio involucra diferentes retos de los cuales se tienen que analizar con investigaciones y toda la serie de procesos que se necesitan para recabar y evaluar la metodología idónea para aplicarla. Entonces se hacen estudios de suelo, se colocan también tubos para análisis del agua interficial y así tener como los puntos claves para determinar si el medio en donde se encuentra está de qué manera impactado para aplicar ciertas metodologías. Igual los estudios de microtopografía que de alguna manera van a establecer un modelo hidrodinámico las rutas en donde se van a establecer los canales como el ancho y el largo de cada uno de ellos. Para que de alguna manera se inyecte el flujo de agua marina y restablezca todo el flujo hidrodinámico y se recupere ese flujo y reflujo que de alguna manera tenía en un tiempo atrás. Estas plataformas es para incrementar el nivel topográfico ya que como estamos trabajando con manglares necesitan un nivel topográfico para que se puedan establecer. En esta zona teníamos condiciones de salinidad muy elevadas. Entonces al abrir estos canales, al crear estas lagunas, al entrar y salir ese flujo y reflujo de la marea, de esta agua, que están conectados, estas lagunas están conectadas al mar, empezaron a disminuir las concentraciones de sal. El primero el logro social es el hecho de que las comunidades puedan trabajar juntas en una misma área y que adopten el proyecto y que se den cuenta que pueden hacer las cosas, hacerlas bien y ser beneficiados en todos los sentidos. Sus áreas están siendo recuperadas, evitan ellos ya la entrada de personas ajenas al sitio y evitan la cacería, evitan muchas actividades irregulares que se llevaban a cabo. Hemos creado una comunidad que ya afecta a las actividades, entonces pues quisiéramos lograr mayor cantidad de cobertura de manglar, quisiéramos que estas personas que han hecho un grandísimo esfuerzo continuaran trabajando con nosotros porque nos han respondido y han hecho todo lo posible porque las cosas salgan adelante. Pues para nosotros estamos inculcando esta buena manera de aprender a través del trabajo que hace con la FOR y todos los técnicos involucrados en esto, porque pues es para el pueblo un beneficio en el lado económico porque es una fuente de empleo y es un empleo que pues se va acomodando de acuerdo al trabajo, porque el trabajo que nosotros realizamos pues es lo tradicional, el trabajo de la tierra, el cultivo de maíz y esto viene siendo como un extra para el ejido porque el trabajo principalmente se concentra en ejecutarlo en temporadas de sequía, en donde pues la gente en ese tiempo pues tiene que buscar otro empleo, tiene que buscar qué hacer, entonces viene muy muy a la mano con lo que es el trabajo de la restauración de manglar. Desde hace como 8 años que empezó el proyecto, empezamos con, fuimos los primeros en entrar acá, pero desde hace antes había entrado en este tramo que es la isla de Jaina y me ha tocado ver que los manglares han estado en pésimas condiciones, que estaban, todos estaban muriendo y con este proyecto que entró pues se ha visto que se ha recuperado parte del manglar y no solo el manglar sino la parte de lo que es en la flora y lo que es la fauna, más que nada porque los animales como que ya se ha multiplicado más de lo que había antes cuando entramos. Prácticamente este proyecto nos vino como comunidad pues nos vino a mejorar económicamente porque con el ingreso que tenemos con este proyecto, hemos podido salir adelante y darle, si no una mejor vida a la familia, pero más o menos una estabilidad económica a la familia. Mientras ya, ya la gente ahorita ya su forma de trabajar es este que está aquí, ya sabe cómo trabajar el área, o sea conoce todo el terreno que pasar, porque también hay lagartos acá en esta área, mientras ellos ya saben qué lugar pueden pasar, qué lugar no pueden pasar. Lo más difícil de la gente es la escarbación porque hay veces que te toca zonas que están tan durísimas las tierras, no lo puedes escarbar rápido, se nos complica a todos, pero hay veces también que te toca lugares tan suaves, es fácil de escarbar más rápido, los beneficios que nos ha dado pues la gente ahorita ya no sale a trabajar lejos de otros lugares, antes salían a trabajar en otros estados, hoy ya no, es que quieran trabajar en su comunidad, todos los días están con su familia, esa es la diferencia que hoy tenemos, vemos por nuestras familias, que todos los tiempos estamos con ellos. Con este proyecto que nos dieron, se han beneficiado un promedio de 120 familias, juntamente con sus hijos, parte de toda la familia, se han beneficiado mucho, y gracias a ese proyecto tenemos herramientas de trabajo como camión, como la lancha, como el local que hicimos en El Ejido, que es para seguir el trabajo para beneficio de toda la gente. Cada año estamos trabajando, seis meses desde este lugar, y está bueno porque nosotros no salimos a otro lado, aquí estamos trabajando bien con mis hijos, con otras personas. La verdad es un gusto trabajar aquí con mi hermanito y mi papá acá, porque este es un trabajo como condición, con padres familiares, y ayuda a la economía familiar de nosotros. Ambientalmente los beneficios son producción de pesquerías, mayor cobertura vegetal en manglares, especies de fauna mayores, jaguares, venados, todo esto se ha venido reproduciendo en el área, y han sido vistos ya de manera más frecuente. Uno de los beneficios es que se recuperan todos los servicios de ecosistema, porque se encontraban no al 100% como estaban al principio, pero sí paulatinamente se van retomando estos servicios. La migración de aves, que de alguna manera no se daban, entonces ya comienzan a tener un punto de descanso. Igual los canales ayudan a proveer de alimento, son criaderos de camarones, de alevines, de especies endémicas de gran importancia, que al tener una talla ideal, pues ya se embocan al mardo, son parte de otra vez las actividades económicas que brindan hacia la gente que pesca. Gracias a los mangles se han recuperado muchos animales, peces, y como por ejemplo el haribú, que he escuchado que es un ave en peligro de extinción, que pues ahorita en tantos años que he estado viniendo por acá, nunca lo había visto, hasta hace como un año ahorita que empecé a verlos acá casi muy seguidos, y tanto el jaguar, que también nos ha tocado ver huellas de jaguar por estos lados, que antes no se veían. Todo esto ya todo está, todo nada de matas, todo está muerto, pero gracias a Dios que entró en este proyecto, ahorita veo que ya hay un poco de cambio, la verdad antes no era así, ya están creciendo algunos animales, ahorita no hay nada de cacería, todos ahorita pues algunas veces los veo los animales en el camino, pero antes no, no los veías, pero gracias a Dios este proyecto que lo están realizando aquí, pues ahorita los animales, ahorita todos, algunos ya recuperaron, ya están recuperados. Pues antes estaba peor, estaban manglares muertos, no había nada, la fauna pues ya llevo trabajando de cuatro años, ahora los veo bien, hay más manglares, y hay lagartos, necesitan cangrejos. Porque antes no había ni animales, todos estaban, no veías ni unos lagartos, no ponían flamingos, hoy hasta que, hoy hay flamingos aparecen acá, patos, las garzas, antes no había nada, todo estaba seco, porque ni agua ni el agua llegaba hasta acá, todo estaba muerto, era por blanquizar, pero hoy ya se ve la diferencia, ya los animales ya se empiezan a acercar más, en esta área ya, y antes no los conocías, a los jaguares, hoy ya lo puedes ver acá, se ven sus rastros, sus huellas, ya esa es la diferencia que hay, en este cambio ambiental que hay ahorita. Un claro ejemplo de la regeneración natural, es esto, el establecimiento de los propábulos de Avisina Gérminan, de manera postnatural, esto sucede cuando las condiciones del ecosistema, han sido por lo menos, llegado a un punto, en donde son óptimas, para el crecimiento de las especies, que de alguna manera, nosotros sabemos que podemos inducir, la naturaleza en su sabia experiencia, establece que especie puede predominar, durante la topografía que hemos marcado, o que el modelo ha generado, y esto es un ejemplo, el propábulo viene flotando, a través de los canales, y se distribuye por ellos mismos, hasta llegar a la topografía ideal. Pues bien, en el poco tiempo que llevo en este proyecto, pues me puedo dar cuenta, de la recuperación que se hace, en cuanto a manglar, en cuanto a vegetación, podemos ver también, hay áreas específicas que contamos, donde podemos encontrar anidación de aves, de patos, de garzas, entonces hay una gran variedad, para poder observar, inclusive en las noches, podemos ver hasta avistamiento, creo que son murciélagos, o sea que ofrecen una vista, en todo sentido, así como en la parte terrestre, podemos encontrar lagartos, cocodrilos, y jaguar, también ahorita ya tenemos la fortuna, del que estamos transitando constantemente, en ese lugar, pues hemos tenido la fortuna, de observar, mucha vida, que normalmente no se veía, porque todo se estaba degradando, pero ahora en adelante, pues estamos tratando, de inculcar más, al ejido, por este trabajo, ya que contamos con, somos propietarios, de una cantidad, de 28 kilómetros de costa, el cual pues ya tenemos, el material para trabajar, y más que nada, la conciencia de la gente, ahorita que ya, está trabajando aquí, que ya no está destruyendo, todos los árboles, tiene más conciencia de eso, que como reforzar, todos los lugares, que están muertos, secos, ya la gente, va cambiando, su forma de pensar, y el ecosistema, también va cambiando, un poco acá, y ahorita se ve un cambio, donde pues los canales, ya se muestra, principalmente los canales, se puede observar, las líneas de vegetación, que ya está recuperando, su espacio nuevamente, el manglar, y eso es una satisfacción, para nosotros, como ejido, porque pues también, estamos recuperando, parte de nuestra riqueza, que muy pocos, pues podemos ver, porque también, este es un poco complicado, esa parte de, de estar, este, llegando hasta esas áreas, ya que nosotros, nos encontramos, del otro lado, del mar, las mayores dificultades, que tenemos, es el transporte, de las personas, son, es un camino, muy malo, tenemos, nos les proporcionamos, el viaje, y todo, pero, son tres horas, tres horas y media, de camino rústico, la gente, le está comentando, que los cambios, que hay, que hay animales, ya la gente, ya quiere venir, venir a conocerlo, pero como no pueden, por lo mismo, lo que te digo, la cartera, que ya no nos, que no nos permite entrar, por eso. La experiencia, que hemos, este, adquirido, al llevar a cabo, estos proyectos, nos ha llevado, a, a otros países, la transferencia, tecnológica, se ha dado, en países, como Benin, en África, en Costa Rica, y se han, logrado, pues, iguales resultados, con diferentes especies, y, y, han funcionado, para, muchos tipos, de, de, comunidades. El trabajo, que estamos haciendo, acá, es como parte, para, negar a nuestros hijos, que cuando crezcan, tengan algo, que dejarles a nosotros, dejarles, nosotros vamos a dejarles, algo para los hijos, que ellos puedan tener, ya lo que nosotros, trabajamos, que ellos lo disfruten, en su momento. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México